¡No! Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hay muchas maneras de disfrutar las historias y el audiolibro es una de las más maravillosas. Me han estado pidiendo bastante este video, sobre todo en los group ups, donde les cuento que varios de los libros como que leí durante el mes fue por audiolibros y me preguntan que dónde los escucho, que cómo hago para concentrarme, bueno, un montón de preguntas que decidí condensar en este video. Que va a tener tres partes. La primera es mi experiencia con los audiolibros. La segunda son las apps que yo he utilizado o que conozco para escuchar audiolibros. Y la tercera, un par de tips para concentrarnos cuando escuchamos audiolibros. Sé que hay personas que dicen yo por nada del mundo puedo porque no logro concentrarme, pero creo que tengo algunas recomendaciones que les pueden funcionar. De mi experiencia con los audiolibros es una experiencia que llevó tiempo. Yo conocía los audiolibros, conocía este formato, pero la verdad es que me parecía un poco hacer trampa. O sea, yo decía como no es igual leer que escuchar un libro. Por eso como que me alejé de plano por esta discusión que me parece la verdad un tanto absurda de si escuchar audiolibros es leer o no. Para mí no es leer, pero es otra manera de descubrir historias. O sea, no es menos válido que tú descubras un libro a través de la lectura porque lo estás leyendo convencionalmente o a través del audiolibro o que mezclen los dos, que es a lo que yo hago mucho. Entonces, dejando de lado este debate que a mi parecer pues como que es un poco absurdo y limita la posibilidad que hay de descubrir historias, debo decirles que sí fue un proceso de adaptarme, un poco de entender qué era lo que a mí me gustaba, como qué tipo de historias me gustaba escuchar. Porque es cierto que no disfruto absolutamente todas las historias en audiolibro. De hecho, yo me acuerdo que uno de los primeritos que escuché fue el cuento de la creada de Margaret Atwood, que en realidad no lo terminé, escuché como los dos primeros capítulos y no me pude concentrar, no entendía qué estaba pasando. Era como un libro muy lleno de metáforas y yo no lograba como contextualizarme, no sabía de qué trataba el libro, entonces estaba muy perdida y como que ahí lo dejé. Me acuerdo que después escuché La bailarina de Otwitz y es un libro un poco más narrado a ti en un contexto que pues conocemos, que es nuestro mundo, es Segunda Guerra Mundial y es la autora reflexionando mucho sobre su vida, entonces era tener a alguien hablándote al oído sobre su vida y en ese tipo como que de historias sí logré engancharme mucho más. Entonces fue un proceso de encontrar, bueno, qué voces me gustan, en qué momentos lo puedo hacer, etc. En este momento de mi vida tengo libros en físico leyendo, libros en digital y libros en audiolibro también, entonces como que ya lo volví una parte de mi rutina porque siento que avanzo mucho. Por ejemplo, les cuento que cuando salí otra vez como a la presencialidad en mi universidad, los ojos se me dañaron bastante porque yo ya no veía de lejos, o sea, como que acá en la casa podía ver pero afuera ya no estaba viendo nada y leer en transporte público de cierta manera también daña un poco eso, entonces me está funcionando mucho escuchar también, sobre todo cuando uno va así apretado en transporte público, igual ahí tengo, es como escuchar música pero pues estás escuchando un libro que requiere un poco más de concentración que la música pero funciona también bastante bien, entonces lo que les digo en este momento es como una constante en mi vida. Hablando un poco de las apps que yo utilizo para escuchar audiolibros, les tengo cinco aplicaciones, la primera de ellas es Storytel, de hecho este video me demoré un poquito en hacerlo porque quería probar varias aplicaciones como para realmente contarles mi opinión, o sea, como que sé que existen otras aplicaciones pero yo no les puedo decir como recomendadas o no porque yo no las he usado y con Storytel tuve una prueba gratuita de tres meses como que no sé por algún booktuber que les dan como estos códigos puede entrar y la tuve durante tres meses. La verdad es que bueno, esta aplicación funciona como bajo un método de suscripción donde tú pagas como Netflix, pagas una mensualidad y tienes acceso a un montón de audiolibros, sin embargo, no tiene la variedad que yo esperaba. Pues como que tenía, no sé, seis libros en un mes y yo quería como buscar los audiolibros y de esos seis encontraba uno o dos, o sea, era muy poca como la variedad en cuanto como a los libros que yo quería leer. No sé si es por tema de derechos de autor acá en Colombia porque Storytel es de México entonces de pronto en México hay mucha más variedad o como que seleccionan otros autores dependiendo de ese público y pues ya acá como que en Colombia no encontré como esa variedad que quería, sin embargo, es una muy buena aplicación para escuchar audiolibros. Yo no uso como las funcionalidades de marcar como que esta parte me gustó o ese tipo de cosas porque la verdad como que en las actividades donde estoy escuchando el audiolibro como que no estoy manipulando el celular al mismo tiempo en muchas ocasiones entonces no es como que esté utilizando estas funciones entonces no les puedo hablar como de eso. Pero por ejemplo las voces que narran muy bonitas, muy interesantes también le puedes subir un montón la velocidad como hasta 3 yo máximo lo hago como hasta 1.75 o algo así y ya pero muy bonita la narración todo muy chévere salvo eso como que espero encontrarme un poquito más de variedad. También he escuchado audiolibros en Audible esto es una página que tú tienes que pagar más por créditos o sea no es como una suscripción como Storytel sino que por ejemplo un libro cuesta un crédito entonces tú tienes que pagar ese crédito que la verdad no tengo ni idea cuántos dólares cuesta porque yo escuché audiolibros con pruebas gratuitas como que me metí con varios correos entonces como que escuché varios así pero no pagué como nada la verdad a mí sí me parece muy costoso porque tú por Storytel como que en los que alcanzas a escuchar al mes si tú alcanzas a escuchar 7 audiolibros al mes pues le sacaste el jugo a la aplicación en cambio con Audible si quieres escuchar 7 audiolibros tienes que pagar los 7 audiolibros no una mensualidad no compare como los precios entre Storytel y Audible porque como les digo yo no los he pagado sino que han sido pruebas gratuitas pero pues Audible por ejemplo es en dólares entonces puede ser un poco más costoso entonces no sé como que hacer las pruebas gratuitas funciona mucho para ver si sí cumple con tus necesidades o no Audible tiene que creo que es a lo que también tiene Storytel y es el hecho como de audiolibros originales ellos tienen como historias que ellos mismos hacen y crean audiolibros y es muy chévere yo en Storytel leí el de la escuché el de la bailarina de Oswitz y escuché también el de la desaparición de Stephanie Mailer ese me gustó mucho la manera en la que estaba narrado eran actores para cada personaje y eso la verdad estuvo fantástico me gusta demasiado la calidad de los libros en Audible también escuché los niños de Irena en esta aplicación y también muy bien narrado o sea la calidad 10 de 10 el precio sí es un poquito costoso otra aplicación que ya les he recomendado también como para libros digitales gratuitos es el libro total esta aplicación tiene libros que están libres de derechos de autor entonces son como más que todo clásicos y este tipo de novelas aunque yo he visto que han estado incluyendo más cositas en su catálogo es una aplicación totalmente gratuita y no todos los libros pero sí varios o sea la mayoría tienen el audiolibro incluido es muy chévere porque hace poco escuché Frankenstein como que lo fui escuchando y leyendo y ya tiene funcionalidades antes como que tú solamente le dabas play y la voz que te saliera o sea no podías como adelantar la velocidad ni nada de eso pero ya le incluyeron esas funcionalidades eso está muy muy chévere así que yo la recomiendo mucho las voces son personas narrando o sea no son como voces robóticas sino que son personas y es gratis entonces una muy buena ventaja sobre todo como para leer clásicos que a veces como que por la pronunciación y un montón de cosas te confundes entonces es muy chévere escuchar y leer al mismo tiempo también gratuita está la aplicación de BP Digital que también se las he recomendado un montón aquí prestan también libros electrónicos y también audiolibros como el audiolibro en sí he escuchado varios acá escuché el primero de Brandon Sanderson El Imperio Final muy chévere la narración de hecho son como audiolibros de Penguin o sea este tipo de cosas que los almacenan en su base de datos y digamos que acá el problema y algo como que no me gusta tanto es que tú tienes que pedir los libros en préstamos entiendo la dinámica porque no es como que tengan ellos descargados sino como que comprar unas copias entonces tú tienes que reservar si alguien más está escuchando ese libro saben como si fuese una biblioteca física eso es feo porque te toca esperar a veces de hecho yo me acuerdo que bajo un cielo escarlata está o sea eso es algo muy chévere porque libros contemporáneos libros chéveres y es gratis eso es lo que te toca esperar porque pues es bajo este método como de reserva y me acuerdo que yo como que lo prestan 15 días se me han pasado los 15 días yo quería seguir escuchando y me tocó esperar hasta que me lo volvieron a prestar porque alguien más lo cogió sabes como bajo ese sistema pero la variedad de títulos que tienen es muy interesante y el último es YouTube en YouTube uno puede encontrar también muchísimos muchísimos audiolibros aunque el pero que yo le veo a esto es que a veces son como audiolibros robóticos o sea como que lo pasan bajo un programa y leen así súper robótico algunos los he escuchado así pero la verdad no es tan chévere pero si se encuentran bastantes cosas también de personas narrando me acuerdo que por ejemplo el Llano y Llamas de Juan Rulfo fui leyendo y escuchando y eran mexicanos narrando y fue maravilloso ah bueno una aplicación que no tenía acá escrita pero que también me parece muy chévere es iBooks que también es como para almacenar podcast y ese tipo como de contenido pero también he encontrado buenos audiolibros ahí encontré si no estoy mal el de Kafka en la orilla que pues nunca termine ese libro pero ahí estaba y bueno como no me recuerdo muy bien los títulos que he escuchado ahí pero si he escuchado un par el de Pedro Páramo está ahí también entonces como que es buscar y sé que en Spotify también hay audiolibros vi el de Harry Potter y la Piedra Filosofa en Spotify así que ahí tenemos otras dos y pasando a la última parte de este video les quiero hablar de dos tips súper básicos para escuchar audiolibros y cómo concentrarnos en escuchar audiolibros la primera recomendación es hacer tareas mecánicas ese tipo de tareas que tú sabes que no tienes que pensar mucho para desarrollarlas por ejemplo lavar la losa barrer trapear hacer el oficio de la casa no sé una mascarilla que te hagas cuando te estás desmaquillando en la noche yo por ejemplo tengo muchas tareas en el computador como que no requieren que esté pensando ahí entonces lo pongo ¿saben? ese tipo de tareas que cada uno de acuerdo a su rutina como que permiten que tú le prestes muchísima más atención al principio puede ser un poco más complicado sé que no o sea no es como que de una vez te vayas a lanzar a escuchar así haciendo otras cosas pero siento que por ejemplo lavando la losa funciona bastante bien por otro lado ya lo que a mí me funciona muchísimo a mí es leer mientras escucha esto puede funcionar como para comenzar a escuchar audiolibros y también para concentrarte muchísimo más en el video de por qué leer en voz alta que se los dejé hace algunos meses les contaba como la ventaja que tiene que tú leas en voz alta porque te estás concentrando muchísimo más y el audiolibro básicamente es alguien leyéndote en voz alta entonces como que para estos libros que son clásicos súper difíciles o que tienen como nombres que no entiendes muy bien o de plano un libro que quieras como leer y como que tengas la mente muy dispersa ponte el audiolibro y lee al mismo tiempo y vas a tener todos tus sentidos como concentrados en la historia entonces a mí me parece muy muy chévere este de personas que dicen como que no puedo o sea como que me desconcentro si leo y escucho al mismo tiempo me pasa por ejemplo que en clásico sobre todo la edición que tengo en físico es una edición diferente a la que está en el audiolibro eso como que es un poquito feo pero en general si son como libros contemporáneos y así es muy chévere hacer ese ejercicio yo se los recomiendo muchísimo a mí me encanta y lo que les digo se concentran muchísimo más eso fue todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo el video que sobre todo haya sido un video muy muy útil si ustedes tienen otras aplicaciones u otros consejos para las personas que escuchamos audiolibros o que queremos comenzar a escuchar audiolibros déjenlo aquí abajo en los comentarios para que podamos entre todos ayudarnos y también si ustedes escuchan audiolibros o se les dificulta mucho no sé todo eso quiero que me lo cuenten aquí abajo cuando yo vea como audiolibros interesantes o así que encuentren alguna aplicación todos se los comparto por Instagram como para que ustedes vayan y también chismoseen mucho recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales además suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video recomendarle este video a alguien que le pueda interesar y nos estaremos viendo en otra ocasión de no 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 ¡Gracias!